Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics, yo soy Maribel y en esta ocasión les vengo a hablar de maquillaje del súper, productos nuevos, descubrimientos recientes que me han estado gustando mucho así que espero que este vídeo y estas recomendaciones les sean muy útiles y si es así, si quieren ver más vídeos como este no olviden dejarme sus deditos arriba y tampoco se olviden de suscribirse porque muy pronto habrá sorpresitas, sorteos en el canal así que suscríbanse para que no se los pierdan y si ya tienen la aplicación de YouTube en su celular pues tampoco se les olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suban nuevos vídeos y ahora sí mis amores, pónganse muy cómodos y comenzamos Comienzo con este primer de L'Oreal de su línea Prime Lab, es el 24 Hour Redness Eraser y esta es una prebase anti rojeces que tiene un color verde que en contacto con tu piel cuando empiezas a masajearlo se convierte al tono de tu piel, se adapta a tu color no se asusten porque no les va a quedar la cara verde simplemente es como que te empareja el tono y te corrige padrísimo cualquier enrojecimiento que tengas si tienes rosácea, si tienes capilares rotos, venitas, imperfecciones, granitos muy rojos que no llegan a corregirse bien con el corrector o con la base este producto en serio es una maravilla, tiene una súper buena duración y se absorbe en la piel, o sea no se queda la capa pesada ni grasosa es imperceptible pero tu tono de piel se ve muy bonito, muy parejito y lo puedes usar solito si no te quieres maquillar o por debajo del maquillaje funciona perfecto porque no hace grumitos y además hace que tu maquillaje dure todavía más tiempo además algo que me encanta es que tiene 4% de niacinamida que es un ingrediente que ayuda a calmar la piel, a bajar el enrojecimiento mantiene la hidratación y además si es que tienes una piel mixta grasa te ayuda a controlar la producción excesiva de grasa y eso sí lo noté porque cuando lo utilizo tarda menos en salirme grasita me salen menos brillos, aunque no mencionan que sea un primer matificante sí ayuda mucho en este aspecto, así que me ha encantado si son como yo del club tomate y batallan con el enrojecimiento pruébenlo, creo que también les va a gustar mi siguiente favorita fue esta nueva máscara de pestañas de Maybelline esta es la The Falsest Surreal Waterproof también hay la versión lavable por si no usan máscaras waterproof y si buscan una máscara que les dé esta definición en las pestañas que las deje separaditas, que no apelmase pero que a la vez les dé mucho volumen esta es una máscara ideal para ustedes porque además aporta longitud y algo que me encantó es que no baja el rizo yo tengo pestañas así de aguacero y además gruesas entonces necesito algo bien aguantador para que se mantengan así como que chinitas y esta máscara me mantiene las pestañas rizadas todo el día y a pesar de que yo tengo piel grasa, párpado graso y ojos llorositos no se me corre, no mancha o sea que me encanta, es volumen, longitud, definición súper resistente y amé el cepillo porque lo pude usar tanto para las pestañas superiores como para las inferiores como no es demasiado grueso no mancha la aplicación súper fácil y amé, amé todo así que aquí tengo nueva favorita de bajo costo últimamente siento que está todavía más de moda este efecto de labios como más carnositos grandes, jugosos y un reciente lanzamiento que me sorprendió fueron estos Lifter Plump de Maybelline de estos ya hay la versión original que son los Lifter Glasses que de por sí ya me gustaban son unos brillos labiales muy ligeros con un acabado muy lindo, muy brilloso cómodos de llevar colores divinos y ahora sacaron esta nueva línea que tiene efecto voluminizador y que tiene extracto de chile y no están bromeando si tiene extracto de chile porque se siente como si hubieras comido algo con salsa y no con chile serrano con chile habanero o sea si te deja la boca así como como picando si eres muy sensible si no te gusta esta sensación en los labios hermana aléjate de este producto pero si quieres un efecto labios más carnositos Kylie Jenner pero sin inyectarte los labios pruébalos creo que te van a encantar porque si dan este efecto yo soy de labios pues no tan tan delgados pero tampoco tan voluminosos y siento que si me dan bastante volumen la misma sensación cómoda no pegajosos no chiclosos colores preciosos y el aplicador al igual que el de la fórmula original está muy padre porque es como gordito y además es muy fácil aplicarlos como que te da precisión pero a la vez comodidad al aplicar me encantaron así que ya saben si quieren boquita así sensual labios gruesos y no les preocupa eso de que pique pruébenlos son preciosos la siguiente recomendación va para mis chicas que viven en Alemania o que viven en algún país donde haya droguerías y manejen esta marca que se llama los delineadores los lip liners que tienen este mecanismo automático que no necesitas sacarle punta son lo máximo de la vida creo que valen un euro con 75 son súper económicos y son cremositos súper bien pigmentados vienen en un montón de tonos diferentes y además son duraderos una vez que ya se adhieren en los labios en cuestión de segundos se vuelven waterproof súper resistentes no se corren son todo lo que puedes pedir en un delineador pero súper baratos en serio yo los descubrí me enamoré y quiero ya tener todos los tonos así que no podía quedarme sin compartirles este tip yo ahorita tengo aplicado por debajo del gloss el tono 170 por si les interesa y hay muchísimos tonos tanto neutrales como más oscuros rojos de todo así que vayan y chequenlos porque creo que valen muchísimo la pena oigan les cuento que yo no soy tanto de sombras para ojos individuales prefiero más como que paletas de sombras por lo práctico y porque como que tengo más orden con mis productos pero estas nuevas sombras de Catrice valen completamente la pena es una nueva colección que se llama Space Clam y hay varios tonos pero los dos que más me gustaron son el tono 10 Moonlight Glow y el 30 Galaxy Lights es de estas sombras como policromáticas que dependiendo de cómo les da la luz brillan como que reflejan diferentes tonos y la verdad es que tiene un brillo súper intenso yo ahorita en mi párpado móvil y también en la esquina interna del ojo traigo aplicada esta la Moonlight Glow y es una sombra preciosa en serio es como un tono entre azulito luego se ve rosita plateado como muy galáctico el asunto así como el nombre de la colección están divinas cremositas hiper pigmentadas que podrían ser fácilmente una sombra que se yo de Huda Beauty otra no sé de alta gama la calidad increíble no son polvosas y bueno amé amé ya tenía tiempo que no me sorprendía tanto una sombra así en formato individual de bajo costo así que creo que vale la pena porque a pesar de que tengas ya paletas de sombras esta es una buena opción como para complementar una paleta neutral por ejemplo o una paleta ya de tonos más como que vívidos pero está preciosa en serio como tupper como punto toque de color bien bien bonitas pruébenlas en serio no se van a arrepentir saben que también me encantaron estos eyeliners de Maybelline estos son los tattoo liners y de hecho tengo otro en un color verde que lo tengo perdido por ahí pero también está muy bonito y este otro azul que es como un azul cobalto un azul eléctrico precioso está súper bien pigmentado son cremositos y son bien bien duraderos una vez que se pegan como que se adhieren a la piel y no se mueven no se manchan no se corren son súper resistentes al agua resistentes a la grasita del párpado y amé que lo puedo usar también en la línea inferior de pestañas y te dura muchísimo tiempo de hecho es el que traigo aplicado hoy para mi delineado superior y aquí debajo de las pestañitas y me encanta como complementa por ejemplo este tono en específico ojos marrones también el color verde se ve muy bonito como que resalta ese color igual parecen de alta gama y la duración increíble así que ya saben los encuentran en el super también me pareció muy bonito este set de brochas para ojos de Real Techniques tenía ya tiempísimo estoy hablando de años que no me volví a comprar un set de brochas de esta marca había comprado brochas individuales dos por ahí como de tamaño viaje que me gustaron mucho pero así como comprar un set ya llevaba un montón de tiempo porque las que tenía antes tenían el mango como con un material de plástico como de goma que se ensuciaba muy rápido y luego era como pegajoso chicloso horrible pero esta nueva presentación es totalmente del mismo material como metálico fácil de limpiar todo super se ven bonitas además y lo que es la brocha en sí la cabecita los pelitos son fibras sintéticas y la verdad que las he lavado muchas veces no han perdido pelitos son super super suavecitas una de estas brochas es como para aplicar la prebase de sombras o la base para tus sombras para productos en crema para productos en polvo muy muy buena y también saben que me funciona mucho para difuminar el corrector en la zona de contorno de ojos o también en zonas muy específicas muy muy buena muy multiusos esta otra también me gustó mucho que es la que uso para difuminar la sombra en la zona de la cuenca en general para difuminar sombras muy muy suave difumina padrísimo y este otro pincel que es como de punta doble uno que es como biselado para rellenar las cejas o para hacer delineado y del otro lado el cepillo para las cejas que me gusta mucho porque a diferencia de otros es como durito no es tan flexible cuando son muy flexibles como que no peinan bien las cejas sobre todo si tienes cejas gruesas o medias rebeldes y este en serio peina divino también me lo imagino súper bien usándolo para aplicar gel para cejas algo para mantenerlas así en su lugar así que díganme si ya conocen más brochas de esta marca de las nuevas que han sacado cuáles me recomiendan o de otra marca que quieren que apruebe pero por el momento con estas estoy muy muy contenta mis amores pues hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado mucho si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba saben que así me ayudan un montón y sé que les gusta este tipo de contenido así que deditos arriba y en los comentarios díganme de qué les gustaría ver el siguiente video también de descubrimientos de favoritos del súper pero de skin care para la piel o de productos para el cabello qué categoría les gusta más voten en los comentarios como siempre los estoy leyendo muchísimas gracias por su apoyo por su cariño yo los quiero un montón y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo video mua mua que no ni ni no